Y Carolina Pérez es médico de atención primaria también en la Comunidad de Madrid. Carolina, muy buenas tardes doctora, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se ha fallado en la atención primaria dotando de medios a la atención primaria para que haga de dique de contención? Bueno, la atención primaria está ahora mismo completamente sobrepasada. No estamos recibiendo ayuda de ningún tipo, ni en recursos humanos principalmente ni materiales, pero los recursos humanos no han aumentado, por lo menos en mi zona de salud y en todos los centros de los que yo estoy informada, vamos, en la Comunidad de Madrid. ¿Ha habido refuerzo de plantilla? ¿Ha habido más dotación económica? ¿Ha habido un refuerzo ante una situación...? No, me dice usted con la cabeza que no. ¿Nada? No, no ha habido... No, nosotros no hemos visto esos refuerzos a nivel médico. Sí que ha habido algún refuerzo a nivel de otros estamentos sanitarios, pero en ningún momento suficientes ni muchísimo menos. Yo estoy en un centro de salud en San Sebastián de los Reyes, que es una de las zonas que ha anunciado Ayuso que van a confinar y desde luego en nuestro centro de salud ahora mismo no damos abasto. Tenemos muchísimos problemas, están aumentando las PCRs por los problemas que existen ahora con los colegios y los niños, la pediatría está desbordada y las unidades administrativas están haciendo todo lo que pueden, lidiando con la población, intentando explicarles. Salud pública no les llama en el momento en el que tienen que hacerlo y nosotros no damos abasto para prestar atención médica a todos los enfermos que necesitan que sean valorados. Prácticamente todo el tiempo lo está ocupando el COVID y el resto de las patologías... Hay algo que me cuesta entender. Recuerdo perfectamente cuando se levantaba el estado de alarma y Madrid se quedaba a la zaga, uno de los compromisos era reforzar precisamente la atención primaria con médicos, con enfermeras, con más dotación presupuestaria, reforzar el papel de los rastreadores. ¿Eso no se ha hecho durante este verano que nos han dicho que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid no ha dejado de trabajar? ¿No se ha incorporado nadie nuevo en la plantilla? ¿No hay rastreadores en su centro? No, a todo que no, me dice con la cabeza. Pero es que no es no, es ninguno. O sea, es cero refuerzo a nivel médico. Nada, absolutamente. Y no es que sea cero refuerzo, sino que las suplencias de los compañeros que están de baja están sin cubrir, las suplencias de los compañeros que se han ido de vacaciones están sin cubrir. Nada, no hemos visto nada a nivel médico. A nivel de enfermería hemos tenido uno o dos refuerzos, eso sí que es cierto, pero la enfermería y la medicina sí que es verdad que son complementarios, pero hay trabajo que lo tiene que realizar el médico y que no podemos hacerlo. Doctora, usted me ha dicho que trabaja en un centro de atención primaria en una de las zonas que a partir del lunes están dentro de esas medidas restrictivas que recordemos, cierre de parques y jardines, limitación de la movilidad. Pero la gente va a poder seguir yendo al trabajo, la gente va a seguir yendo al colegio. Todas esas circunstancias se permiten con esta orden. ¿Qué espera usted del lunes en su centro de salud, en el centro de atención primaria en el que trabaja? Bueno, yo lo que espero es... Bueno, los lunes son caóticos en el centro de salud. Los lunes estamos completamente desbordados. Entonces, pues yo no sé si con esto las cosas van a ir a peor, pero es que a peor ya no pueden ir. Está la situación de caos, de abandono, de desbordamiento, de frustración por parte de los médicos que yo no sé si vamos a ir a peor. No podemos ir a peor. Es imposible. Ya estamos en la UBI, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No podemos ir a peor. Pues eso me tranquiliza. Si no podemos ir a peor, solamente podremos ir a mejor. ¿Doctora? No, tampoco. No, es que no estamos yendo a mejor. Y es que las cosas se complican porque tenemos que tener en cuenta que los colegios están empezando ahora el ritmo escolar. Entonces, eso por ejemplo, esta semana lo hemos notado muchísimo. No están funcionando los protocolos que el Ministerio o la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha. No están funcionando adecuadamente. Los tiempos no se están cumpliendo. Entonces, tenemos un problema muy gordo y es que al no tener los resultados de las PCR de los pacientes en un día o dos como muchísimo, los pacientes se saltan a la cuarentena y vienen al centro de salud a pedir sus resultados, a poder contactar con su médico. Tenemos más agresiones. Tenemos a la población en nuestra contra cuando la culpa no es del médico. Nosotros no podemos hacer más. Si no aumentan los recursos humanos y los recursos materiales de laboratorio en los hospitales, es imposible dar una atención de calidad a los pacientes. Pues doctora, Carolina Pérez, gracias por su claridad. Gracias por el trabajo diario. Muchísima suerte, de verdad. Dependemos de ustedes. De nada.